¿Qué es el taller de diversidad? Es un taller muy dinámico, muy informativo y creo que el año pasado hicimos uno parecido, este año es más completo aún, así que bueno, esperamos que la gente responda y vaya por allí. Es a las 15 horas, el viernes y el sábado a la misma hora. ¿En qué estará profundizando sobre la diversidad? Todos los temas que convengan con diversidad vamos a estar profundizando, género, equidad, todo lo que la gente tenga duda y quiera preguntar allí, allí se le va a responder sobre todas las dudas que podamos aclararle a la gente y a los docentes, que también invitamos a los docentes de los liceos que aparezcan por allí, porque es muy importante, sobre todo cuando hay que tratar por diferentes géneros. Yo creo que a Tacorombo todavía le falta información. Seguramente uno de los temas que más consultan es el acceso al trabajo y respetar las leyes, principalmente cuando hay sorteos, contrataciones y hablando principalmente en lugares públicos. Sí, eso obviamente, que lo que nosotros siempre exhortamos, que tengan las mismas oportunidades y que se cumpla con la ley trans, por ejemplo, acá en la ciudad, para que puedan tener la cuota laboral. Así que bueno, dentro de todo eso también vamos a estar hablando de... es abierto, así que bueno, vamos a estar escuchando a la gente que quiera preguntar todo, sacarse todas las dudas, cómo tienen que llamar a una persona trans cuando en una cola, por ejemplo, que hay que respetar que primero se nombra el apellido y después el nombre, por ejemplo, como para ir adelantándote algo. Y también un tema importante que seguramente se debe profundizar es por la identidad, el acceso a un nuevo documento, por ejemplo. Exactamente. Por suerte tenemos ahora, con esta nueva ley trans, el acceso al cambio de documento es un trámite. Antes era mucho más engorroso, ahora es solo un trámite, te modifican la partida de nacimiento y luego ya te dan la cédula con el cambio registral de documento. Bien, vamos a repasar la invitación para los talleres. ¿A partir de qué hora y el lugar? El lugar, el complejo Barrio Zamorín. A las 15 horas empezarían los talleres el viernes y el sábado. Repetimos los dos días. Para que la gente no se la pierda y puedan estar por allí.